Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una entrega más de su programa Ministerio Público TV, el programa de la Procuraduría General de la República. Laura Serrata y Luisa Ramírez les acompañaremos durante todo el contenido del programa. Así es y de inmediato le invitamos a todos ustedes a que conozcan el contenido de esta semana de su programa Ministerio Público TV. Hoy en tu programa Ministerio Público TV estará con nosotros el magistrado Francisco José Polanco, Procurador General Adjunto titular de la Procuraduría Especializada para el Sistema Eléctrico Pegase. El fraude eléctrico también es aquel que puede cometer una prestadora de servicio. Con él conversaremos sobre las políticas que esta Procuraduría Especializada implementa para combatir los delitos de fraude eléctrico. En nuestro segmento ¿Sabías qué? Te presentaremos cómo surge la figura del Procurador General de la República. En nuestra cápsula de la semana hablaremos sobre el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, declarado por la Organización Mundial de las Naciones Unidas. En nuestras noticias de la semana, Dirección General de Prisiones inaugura Jornada Nacional Penitenciaria de Baloncesto. Procurador encabeza apertura de diplomado sobre gestión administrativa dirigido a miembros del Ministerio Público. De esta forma inicia su programa Ministerio Público TV. El consumo de sustancias psicoactivas es un problema que data desde hace mucho tiempo en todas las culturas y épocas de las distintas sociedades del mundo. Para enfrentar la situación, en la República Dominicana se promulgó la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, entrada en vigencia en el 2004. En el 2012, se puso en marcha el Centro de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas, creado como plan piloto con el objetivo de rehabilitar a niños, niñas y adolescentes en consumo de sustancias psicoactivas en situación de calle y riesgo personal. La directora del Centro de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas, doctora Rosa Julia Flores, explica las funciones del Centro de Atención. Un Centro de Rehabilitación, Centro de Atención Integral para rehabilitar a estos adolescentes que han caído en el consumo de estas sustancias, deshabituarlo de este consumo, rehabilitarlo y poder reinsultarlo nuevamente a sus familias, a la sociedad, a la escuela, muchas veces muchos de ellos desertan de la escuela cuando están en esta problemática del consumo de sustancias. El Centro de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolescentes en Consumo de Sustancias Psicoactivas es de modalidad ambulatoria y los servicios que ofrecen son totalmente gratis para los usuarios. La misión es esta, ofrecer servicios de atención para que estos jóvenes, para que estos adolescentes, para que estos niños, algunas veces, puedan ser rescatados del consumo de las sustancias psicoactivas, puedan ser rescatados del consumo del alcohol, puedan ser reinsertados nuevamente, deshabituarlo de este consumo y reinsertarlo nuevamente en nuestra sociedad. En la República Dominicana, la situación se ha tornado tan alarmante que instituciones del Estado relacionadas al tema, aún teniendo características diferentes, se han unido para trabajar como un solo cuerpo con la finalidad de erradicar esta situación. Este centro surge producto de una alianza entre seis instituciones del Estado, el Consejo Nacional de Drogas, el Ministerio de Salud Pública, la Procuraduría General de la República, la Alcaldía del Distrito Nacional, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional para la Niñez. Muchas son las causas que incentivan a niños, niñas y adolescentes al consumo de sustancias psicoactivas. La principal de ellas proviene de familias disfuncionales, razón por la cual caen en el consumo de sustancias psicoactivas como medio de escape a la realidad, lo que trae como consecuencia a problemas de salud, tanto físicas como mentales, deserción escolar, delincuencia, prostitución y, finalmente, conflictos con la ley penal. Este centro ha sido diseñado para tratar con la problemática y, en ese sentido, cuenta con un equipo multidisciplinario que garantiza la recuperación y reinserción de los adolescentes. Aquí funciona un equipo multidisciplinario compuesto por abogados, médicos, psiquiatras, educadores, psicólogos, terapeutas del área de la psicología, terapeuta familiar que elaboran acá en el centro, trabajador social y un personal técnico administrativo que acompaña todo el proceso que aquí se desarrolla. El consumo de sustancias prohibidas en adolescentes a veces es provocado por trastornos psicológicos, cambios físicos y hormonales propios de su crecimiento, el hecho de ser incomprendidos y no ser escuchados. Cuando estos adolescentes entran al consumo de sustancias y nos vamos al estudio del caso, nos damos cuenta cuando se indaga en la familia que hay una situación que viene de familia, que puede ser violencia intrafamiliar, que puede ser una crisis por situaciones económicas dentro de la familia, que puede ser que el jovencito tuvo problemas en la escuela y entonces no me iba bien y comencé a probar el alcohol, que puede ser que en la comunidad hay modelos que no son los modelos adecuados y entonces estamos replicando esos modelos. En la misma familia muchas veces hay modelos que no son los modelos positivos y estos adolescentes lo van replicando. Entonces, cuando hablamos de que desertan en la escuela, cuando hablamos de la situación que hay dentro de la familia, cuando hablamos de que son jóvenes que comienzan a hacer pequeños robos y entonces caen en conflicto con la ley penal, estamos diciendo que es una intervención que no le corresponde a una sola institución, sino que amerita de la integración de todos. Las consecuencias del consumo de drogas en niños, niñas y adolescentes deja graves secuelas en su desarrollo, organismo, salud física, aparato respiratorio, cardiovascular, cerebral y psicológico. El alcohol sigue jugando un papel de primera línea en lo que tiene que ver con que nuestros jóvenes se inician en el consumo de sustancias y luego migran al consumo de marihuana, al consumo de cocaína y el policonsumo. Aquí vemos que en primer lugar es marihuana, alcohol y policonsumo. Y cuando hablamos de policonsumo estamos hablando de que ellos mezclan todas estas sustancias. Consumen alcohol, consumen cocaína, tabaco, todo esto a la vez. Otro de los problemas a los que se enfrentan los adolescentes en la actualidad es la denominada jucca, proveniente de Arabia y adoptada por los dominicanos. Lo exportamos a nuestro país y lógicamente en el tiempo vino una distorsión, es un artefacto donde se utilizaba para colocar unos tabacos, algo saborizado y con ese humo consumir y hacer sus reuniones. Pero acá vemos como la jucca se utiliza y ahí se le coloca marihuana, ahí se coloca alcohol, ahí se coloca de todas las sustancias que ustedes se pudieran imaginar, ahí se coloca. Son varios los problemas de salud a los que son expuestos los adolescentes por el mal uso de este instrumento. Dentro de las más comunes están las enfermedades infectocontagiosas como deterioro dentario, herpes labial, tuberculosis y papiloma humano. ¿Qué trae esto como consecuencia? Hay una serie de enfermedades que se contraen por el uso, el mal uso de este aparato. Uno de los indicadores que han servido como termómetro para identificar esta problemática han sido los ingresos de adolescentes en las emergencias de los hospitales públicos por intoxicación alcohólica. Vemos como en Navidad, en Semana Santa, se dispara el número de casos de adolescentes y de niños afectados por el consumo de sustancias. Entonces, ellos iban mirando todo esto que iba ocurriendo y dijeron algo hay que hacer. Pero además, las estrategias de intervención a esta población con esta problemática no son estrategias que vienen desde un solo ámbito. O sea, todos los ámbitos, ámbito de justicia, ámbito de salud, fundamentalmente, tenían que reunirse para poder darle la respuesta. Porque es una respuesta nacional lo que debe articularse para esto. Para los miembros del Ministerio Público, la prevención, rehabilitación y restauración de la salud de los consumidores de sustancias psicoactivas es una de las funciones primordiales que ameritan del diseño de políticas efectivas. Pues se está trabajando todo lo que tiene que ver en este momento, todo lo que es un plan plurianual de la Coordinación Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dentro del cual vamos nosotros a estar incluidos también. O sea que las políticas emanadas a través de, o ejecutadas a través de ese plan, también van a permearnos a nosotros. Y qué bueno que se inicia todo este proceso desde la Procuraduría General de la República, porque si revisamos las estadísticas que nosotros hemos podido recopilar al momento en nuestra base de datos, nos vamos a dar cuenta que el mayor porcentaje de adolescentes los recibimos a través de la Fiscalía de Niñez, Adolescencia y Familia. Entonces, qué bueno esta intervención que se ha visto maximizada en estos últimos tiempos por parte de la Procuraduría General de la República. El consumo de sustancias psicoactivas se caracteriza por la capacidad de alterar el funcionamiento normal del organismo. Afecta tanto la actividad consciente como las emociones, estado de ánimo, las sensaciones y percepciones, además de provocar arritmia cardíaca e hipertensión, infartos, hemorragias cerebrales, convulsiones y hasta la muerte. El consumo de sustancias psicoactivas se caracteriza por la capacidad de alterar el funcionamiento normal del organismo. El consumo de sustancias psicoactivas se caracteriza por el funcionamiento normal del organismo. Sin embargo, la República Dominicana está dentro de los países de Latinoamérica con mayor índice de homicidios hacia la mujer. Es por esto que desde el año 2015 hasta lo que va del 2017 ya se han registrado 230 huérfanos por feminicidios. Solo entre el 2016 y el 2017 se han cometido más de 160 feminicidios, la mayoría por parejas o exparejas. Esto es serio. Estamos perdiendo nuestro espíritu como nación. Nuestra sociedad está en peligro. Así como reímos juntos, tenemos que actuar juntos para lograr el cambio juntos. Ni una sola víctima. Únete. Actúa. Denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Están llanコres y elan. Kenia geçrasňce la lágrima. La segunda solaovíaumu. El illusions de la mujer. Defendemos cada uno de los niños de la mujer. Eslarda alcanzar la injusticia. Entrlancaета en la mujer. No hay punto moins. ¿Sabías qué? Surgimiento del Procurador General La Ley Orgánica para los Tribunales de la República 1443, del 11 de agosto de 1875, establece que el ministro fiscal era el representante del Ministerio Público en todos los aspectos civiles, criminales y administrativos y absolutamente independiente en el orden judicial. En las constituciones políticas de 1877 y 1878, cambia el ministro fiscal a Procurador General de la República. Duraría cuatro años en el ejercicio de sus funciones y sería nombrado libremente por el Poder Judicial. Para el año 1878, el cargo de Procurador General siguió existiendo con las características y funciones asignadas hasta que, en 1927, la Constitución fue revisada nuevamente y el punto 3 del artículo 58 decía que el Procurador era el jefe de la Policía Judicial y del Ministerio Público. Igualmente, en la Ley 821, del 21 de noviembre de 1927, de Organización Judicial, se habla del cargo del Procurador General de la República, de sus funciones y de sus responsabilidades. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público TV. Nos encontramos ahora en la entrevista central. Nos acompaña el magistrado Francisco Polanco, quien es el titular de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, Pegase. Magistrado, para Luis y para mí es un placer tenerlos en este su programa Ministerio Público TV. ¿Cómo se siente? Muy bien. El placer en realidad y el honor es para mí poder compartir en este programa y con ustedes mis experiencias en esta nueva etapa de mi carrera como representante del Ministerio Público, como titular y al frente de la dirección de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico. Yo creo, magistrado, que debemos iniciar preguntándole cuál es la función que realiza esta Procuraduría para el Sistema Eléctrico, Pegase. Bien. Tal como lo indica el nombre, esta es una Procuraduría especializada en un tema, en este caso el tema para la persecución de las infracciones y los delitos que se cometen o se puedan cometer o puedan surgir en el sistema eléctrico nacional. En consecuencia, la naturaleza de las funciones tienen, digamos, por vocación investigar cualquier hecho de naturaleza penal que pueda ocurrir en el subsector eléctrico a nivel nacional. No solo, como mucha gente a veces entiende, no solo es tarea de nuestra Procuraduría la persecución del fraude eléctrico. Hay muchos otros tipos de infracciones que están contenidas en la Ley General de Electricidad que son también materia de persecución desde nuestra Procuraduría especializada. Magistrado, ¿qué tiempo tiene en funcionamiento la Pegase? La Pegase viene funcionando desde hace nueve años. Precisamente en febrero de este año realizamos un acto de conmemoración del noveno aniversario. La Pegase surge, digamos que es una continuación de unos programas que tenía el Estado Dominicano de persecución del fraude eléctrico. Era el famoso PAEF, se llamaba ese programa. Era un programa dirigido por las Fuerzas Armadas y que de alguna manera había la necesidad de ampliarlo y sobre todo llevarlo al plano de la legalidad, de la persecución penal, que siempre debe estar bajo la dirección funcional del Ministerio Público. De manera que eso es lo que da lugar al surgimiento de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico, que fue, digamos, creada mediante un decreto del Poder Ejecutivo y ya en la Ley General de Electricidad, la Ley 125-01, estaba contemplada como el órgano de persecución de los delitos en el sector eléctrico. ¿Cuenta esa Procuraduría con una base legal para perseguir este delito? Bueno, tal como ya he dicho, ahí está la Ley General de Electricidad, de la Ley 125-01, que contiene la parte de interdicción y de persecución, las penalidades, y que contempla la Pegase como el órgano del Ministerio Público especializado en la persecución. Pero además también están todas las demás normas de carácter penal, y por supuesto las normas procesales, como el Código Procesal Penal, que también contiene toda la parte de la, digamos, de la parte procesal, de la parte procedimental, como debe llevarse la persecución. Yo lo digo, magistrado, porque efectivamente el fraude eléctrico en nuestro país es una realidad y creía que era importante enfatizar que realmente la Procuraduría cuenta con la base legal para poder perseguir este delito. Ahora bien, magistrado, ¿la Pegase tiene jurisdicción nacional o solamente opera para el distrito? No, no. Como Procuraduría, al fin, es un órgano de carácter nacional. Si se fija, la única Procuraduría especializada que tiene como titular a un procurador adjunto es la Pegase. Todas las demás tienen un procurador de corte. Ok. Esto le da no solo una dimensión nacional, sino también le da un mecanismo de interacción con los demás órganos de persecución del Ministerio Público con los que tiene una permanente interacción y coordinación. Las fiscalías locales en cada provincia, en cada pueblo. ¿Y cuáles son los casos más frecuentes, magistrado, del fraude que ustedes reciben en sus oficinas? Básicamente, la mayoría de los casos provienen de denuncias que realizan las empresas distribuidoras, las llamadas EDES, que son las que tienen el contacto directo, el contrato con el usuario. La mayoría de los fraudes que se denuncian y que efectivamente nosotros verificamos son alteraciones y manipulaciones de los medidores, de lo que la gente comúnmente conoce como los contadores. Así es. Se producen unas alteraciones en los mecanismos que miden y registran la cantidad de energía que pasa a través de ese medidor, que es lo que va generando la factura, la facturación final, y con esas manipulaciones provocan un subregistro de la cantidad de energía que pasa. Nosotros entonces, el procedimiento es retirar esos medidores, se lleva al laboratorio del INDOCAL, que es un órgano del Estado, digamos un tercero imparcial, que verifica esos medidores y determina si se produjeron las manipulaciones. Otra forma también, tenemos los llamados, las conexiones directas. En estos casos se trata de personas que no están registrados como usuarios o aún estando registrados como usuarios, hacen unas manipulaciones, agregan unos cables que no pasan por los medidores y nosotros entonces determinamos que se trata de fraudes y hacemos el levantamiento con el fiscal, con el representante de la superintendencia de electricidad y se hace el levantamiento del acta en el lugar. Bueno, después de usted habernos explicado todo el procedimiento y que ustedes utilizan para perseguir el fraude eléctrico, a mí me llama mucho la atención, magistrado. ¿Ustedes como Procuraduría General Especializada persiguen todos los fraudes eléctricos o ustedes solamente se concentran en los fraudes mayores, lo que realmente genera una mayor carga, pudiéramos decir? Bien, ya eso es un tema, yo diría que de persecución estratégica, de estrategia de persecución. Obviamente hay que discernir, hay que establecer un orden de prioridades. Si bien es cierto que se trata de una infracción y que debería ser perseguida toda, usted no se va a concentrar en el pequeño fraude, en la pequeña manipulación de, digamos, de un consumidor que lo que puede consumir es menos de 200, 300 kilos de energía, que estaríamos hablando de una facturación menor, cuando hay denuncias o evidencias de que usted en ese momento puede estar encontrando un fraude mayor en un cliente, por ejemplo, de estos grandes clientes, grandes consumidores. Entonces lo que hacemos es que desarrollamos una estrategia de persecución generando una persecución en base a los volúmenes que se supone vamos a encontrar en materia del fraude. Para que nuestros amigos televidentes puedan entender un poco esto del fraude eléctrico, magistrado, a mí me gustaría saber si el fraude eléctrico solamente contempla lo que todo el mundo conoce como el robo de la luz, el robo de la electricidad, o hay otras cosas que también contempla el delito fraude eléctrico. Muy inteligente y muy interesante tu pregunta. Y me da la oportunidad de explicar que el fraude eléctrico no es solo en una sola dirección, no es solo del usuario, el, digamos, el sospechoso o el imputado. El fraude eléctrico también, de acuerdo a la ley 125.01, es aquel que puede cometer una prestadora de servicio, una distribuidora, cuando altera los, digamos, la cantidad de energía que realmente ha servido. Si factura una mayor cantidad y lo hace de manera intencional, con el propósito de sacar ventaja de ello, ahí también se tipifica el fraude eléctrico. Por eso, la Ley General de Electricidad le da facultad al Ministerio Público para ampliar la investigación y hacer las verificaciones en los casos en que se genere alguna sospecha de que esa práctica pudiera estar ocurriendo. En la lucha del combate, magistrado, contra lo que sería el fraude eléctrico, ¿trabaja la Pegase en combinación o conjuntamente con otras instituciones, sean públicas o privadas, para la persecución? Sí, obviamente. Lo primero es que todas las empresas del sector eléctrico son eventualmente, digamos, una institución con la que tenemos que trabajar. Básicamente y de manera principal, las empresas distribuidoras, también está el caso de las empresas de transmisión eléctrica, porque, y esta es otra modalidad de delito en materia eléctrica, que no es propiamente el fraude eléctrico, pero es una infracción. Las líneas de transmisión son aquellas que son como autopistas de la electricidad, que van transmitiendo la energía de una ciudad a otra. Esas torres sobre las cuales están esos cables, tienen una serie de regulaciones, de manera que nadie puede ni levantar o fomentar construcciones o plantaciones agrícolas en un determinado perímetro cercano a esas torres y cuando lo hace, está cometiendo una infracción que nosotros debemos perseguir. De hecho, tenemos varios casos ahora mismo bajo investigación e incluso en algunos casos hemos tomado medidas preventivas para detener de manera provisional hasta que los jueces que resulten apoderados tomen las decisiones finales, la continuación de los trabajos para evitar tragedias. De hecho, hubo un caso en Santiago de los Caballeros hace aproximadamente unos 15 días que un obrero de la construcción en una de esas construcciones ilegales hizo contacto con una de esas líneas. Imagínese usted una línea que tiene una cantidad impresionante de unos 69 mil vatios. La situación evidentemente fue muy lamentable. Sí, claro. Gracias a Dios sobrevivió, pero con quemaduras prácticamente en más del 80% de su cuerpo y que representan un gravísimo daño, digamos que probablemente se resulte irreparable. Ministro, ¿cuánto ahora que usted está hablando de los casos y todo eso? A mí me gustaría saber cuántos sometimientos anuales en lo que va de año pudiéramos decir o para tomar un parámetro pudiéramos decir en el 2017 han ustedes tenido por el fraude eléctrico y cuáles han sido las penas obtenidas, las penas máximas, pero yo quisiera que usted me dé su respuesta cuando volvamos de la pausa. Así que le vamos a pedir un permiso y a ustedes, amigos televidentes, continúen con nosotros que aún queda mucho de su programa Ministerio Público TV. ¡Gracias! 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 Aquí cada vez más mujeres son responsables del sustento principal de su hogar y sus familias. Que en los últimos años aumente el número de menores que quedan en orfandad por feminicidios es un desastre, señores. Nos da duro a todos. No solo toman la vida de hijas, madres, hermanas y amigas, sino que se descompone nuestra sociedad. Las estamos perdiendo a todas. Ni una sola víctima. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. ¿Qué es la violencia contra la mujer? 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 Hace poco, más de un año y medio, cuando iniciamos esta gestión, pues realizamos un levantamiento de todas las necesidades que abarcamos en las dependencias del Ministerio Público. En efecto, pues identificamos un número de dependencias cuya operatividad se estaba viendo seriamente limitada por falta de vehículos para hacer las labores que les corresponden. En diciembre del año pasado, les anuncié que para principios de este año 2018, la Procuraduría pondría a disposición en una primera etapa una flotilla de vehículos utilitarios. Pueden mirar ahora a su alrededor y si los cuentan, verán que aquí están esos vehículos que prometimos. Este es un camino que nos toca recorrer juntos. Enhorabuena, felicitaciones por este paso de avance y de modernidad para prevenir y combatir el crimen. Estamos de vuelta en su programa Ministerio Público TV. Les recordamos que estamos conversando con el magistrado Francisco Polanco, quien es el titular de la Procuraduría General Especializada para el Sistema Eléctrico, Pegase. Antes de irnos a la pausa, magistrado, yo le preguntaba cuántos sometimientos anuales hace la Pegase y cuáles han sido las penas máximas que ustedes han obtenido. Debo aclarar que yo llevo en Pegase como nuevo director de septiembre, la primera semana de septiembre del año pasado a esta fecha. Y que en las circunstancias en que llegué había un gran cúmulo de trabajo pendiente. Nosotros en los primeros meses básicamente hicimos un plan de 100 días, como normalmente se hace, para tratar de recoger y liquidar la mayor cantidad de los casos pendientes. Y realizamos un gran operativo y prácticamente al mes de, finales del mes de enero, ya teníamos más del 80% de los casos que estaban pendientes listos para someter a los tribunales. Y al mismo tiempo íbamos trabajando con los casos nuevos a un ritmo de alrededor de unos 40 casos por mes. También diseñamos una estrategia para generar salidas alternativas en muchos de esos casos. Y hemos logrado prácticamente en más de un 50% resolver los casos a través de conciliaciones entre el usuario, el infractor y la distribuidora. Que como ustedes comprenderán en estos casos, se trata básicamente de infracciones que generan un daño material, un daño pecuniario, patrimonial. Y en consecuencia, tan pronto la persona paga esos valores, prácticamente se pone término al conflicto y a la persecución. Y lo que se hace es entonces que se somete al tribunal la conciliación a los fines de homologar de esa manera y ponerle fin al proceso. Entonces, pudiéramos decir que en lo que usted lleva de gestión frente a la Pegase, tenemos más procesos conciliados, que yo creo que es lo que realmente estamos buscando, descongestionar un poco los tribunales y tratar de conciliar de manera administrativa con los ciudadanos. Así es. Hemos llevado a niveles récord y en el menor tiempo posible la solución de esos conflictos a través de la conciliación. Incluso en casos que han significado ingresos de recursos que las propias empresas del sector de la distribución lo han cuantificado, digamos, superior a los años anteriores por prácticamente duplicado. Magistrado, usted estuvo mencionando la palabra plan. Y nosotros queremos saber, y nos llama la atención, ¿en qué consiste este plan que está trabajando y que está implementando la Pegase? Bien, el plan tiene dos vertientes. Uno, digamos, de naturaleza institucional, en la estructura interna de la Pegase. Hemos creado nuevos departamentos. Por ejemplo, un departamento que le ha generado una dinámica que ha facilitado el trabajo para llevar los casos a los tribunales, que es un departamento de litigio, básicamente un departamento para la estructuración de los actos conclusivos, trabajar las querellas y elaborar las actas de acusación en aquellos casos y también las medidas de coerción. Eso le ha creado una dinámica y ha generado una cohesión en la calidad y la cantidad del trabajo que nosotros enviamos a los tribunales. Ustedes, yo sé que están en un proceso de renovación de la Pegase. Y yo quisiera saber, ¿en qué consiste esta renovación y qué ustedes están buscando? Bueno, básicamente hacer mucho más efectiva la persecución, lograr eficientizar los recursos, y además conseguir en el menor tiempo posible el resultado con el que buscamos. No solo la efectividad en la persecución, sino también generar una área preventiva que también sirva, porque muchas veces cuando detectamos un fraude, con eso no solo estamos resolviendo el fraude en sí, probablemente también estamos previniendo que otras personas, de los vecinos por ejemplo, o de los que se enteran que esa persona o ese establecimiento ha sido objeto de un procedimiento de persecución y tenían el plan de montar un fraude o lo tenían instalado, lo que hacen es que se abstienen o desmontan el fraude que tenían. Magistrado, recientemente celebraron en la Pegase los nueve años de su creación y el magistrado Rodríguez habló, el magistrado procurador, de que tiene nuevas estructuras. Vamos a ver en qué quiere realmente el magistrado decirle al público en general sobre este aviso, este mandato que ha colocado para esta área tan necesaria. Bueno, tal como lo anunció el señor procurador Jean Rodríguez en ese acto, que usted hace referencia del noveno aniversario de la Pegase, ahí se anunció el fortalecimiento de la estructura de la Pegase. Se anunció por ejemplo que íbamos a contar con más recursos y con más logística. De hecho, ya el mes de mayo, en abril, el procurador nos entregó unos 14 vehículos nuevos que ya se integraron a la persecución. También hemos, en esa reestructuración, diseñado la instalación de una, digamos, oficina de Pegase en la región este del país, con base probablemente en la romana, la instalemos. Igual una en el sur, en la zona de Barahona, ya que tenemos uno en la zona de Azua. Igual también para la zona del Cibao, las provincias del norte, tenemos la sede central en Santiago y los planes es que vamos para este mismo año a instalar una nueva que funcionaría en San Francisco de Macorís. ¿Cuáles serían las nuevas proyecciones de esta entidad dentro del plan estratégico que lleva a cabo la Procuraduría? Básicamente, ampliar nuestra cobertura de servicios que hasta ahora, por razones de logística y de recursos, ha estado, digamos, sirviéndose, básicamente, desde las zonas centrales o metropolitanas, extenderlo, como ya hemos dicho, a todas las zonas del país para poder darle una respuesta a toda la ciudadanía. Y hay un aspecto muy importante que es, en el que también estamos trabajando, es el de fortalecer el servicio a las personas que son directamente perjudicadas de un fraude cometido por un tercero. En este caso, son personas que pagan su luz y su factura, de repente, se le incrementa y cuando verificamos se trata de que alguien estuvo pegado, entonces, ahora nosotros estamos diseñando una política para perseguir a esas personas y obligarlo a pagarle a las personas los valores que tuvieron que pagar como consecuencia de ese fraude. Así es, y bueno, y eso es un punto muy importante, porque evidentemente creo que es un problema que viven muchos dominicanos en nuestro país, porque el tema de que la factura incrementa de un mes para otro abruptamente es un hecho y que ustedes estén tomando las previsiones necesarias para evitarlo, mejor todavía. Magistrado, para Luis y para mí, como siempre, un placer tenerlo en este, que es su espacio en el Ministerio Público. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes, el placer, como le dije al principio, y el honor ha sido para mí. A ustedes, amigos televidentes, no se muevan que aún tenemos más contenido de su programa Ministerio Público TV. Cada mujer La mujer víctima de feminicidios es una pérdida profunda para un ser querido, para alguien que la necesita. Ella es irreemplazable. La perdemos todos. No es una opción ignorar esta crisis que afecta a la sociedad dominicana. Alcanzar una solución es una meta de todos. Ni una sola víctima. Únete, actúa, denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. El Procurador General de la República, Jan Rodríguez, encabezó la apertura de un Diplomado sobre Gestión Administrativa dirigido a miembros del Ministerio Público y Personal Administrativo. El objetivo del Diplomado es aumentar las capacidades de liderazgo y supervisión de todo el personal para que puedan desempeñar una mejor función y obtener mejores resultados en las labores de prevención y persecución de los delitos. El magistrado Rodríguez resaltó que la capacitación es el eje central de los trabajos de modernización que se realizan en la institución, destacando el fortalecimiento de las capacidades tanto del personal administrativo como del Ministerio Público. El máximo representante del Ministerio Público manifestó ser un fiel creyente de que el éxito de una institución depende del trabajo eficaz y motivado de su personal. El proceso de transformación del Ministerio Público incluye además la ampliación de los programas de capacitación, mejoras salariales, la incorporación de más personal de apoyo para facilitar las gestiones del día a día, el suministro de más y mejores herramientas de trabajo, espacios laborales dignos y vehículos utilitarios adecuados. Durante el desarrollo de la jornada de formación, expertos abordarán los temas liderazgo y dirección de personas, inteligencia emocional en el ámbito laboral, gestión por procesos, coordinación y efectividad laboral y aspectos relativos a las técnicas asertivas para el manejo de conflictos. La capacitación para miembros del Ministerio Público y Personal Administrativo se estará desarrollando por un periodo de siete días en el Instituto de Educación Superior, Escuela Nacional del Ministerio Público. Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía Cada 17 de junio se celebra el Día Mundial para combatir la desertificación y la sequía, con el fin de concienciar acerca de las iniciativas internacionales para combatir estos fenómenos ambientales. Esta fecha nos brinda una oportunidad única para recordar que se puede neutralizar la degradación de las tierras mediante la búsqueda de soluciones, con una firme participación de la comunidad y cooperación a todos los niveles. La tierra es valiosa, invierte en ella. Fue el título de la campaña elegida para celebrar el Día Mundial contra la Sequía 2018. Todos y cada uno de nosotros juega un papel importante en este cambio. Descubre el verdadero valor de la tierra y contribuye con algunas de estas sugerencias. Compra productos orgánicos para evitar la degradación de la tierra. Comprometete a proteger y conservar el valor de la tierra. Celebra el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, apoyando el consumo y la producción sostenible. Organiza un evento o pon en marcha una iniciativa para promover la gestión sostenible de la tierra y contrarrestar la degradación del planeta. Como parte de las actividades conmemorativas a su 34 aniversario, la Dirección General de Prisiones dejó inaugurada la Jornada Nacional Penitenciaria de Baloncesto, con la participación de internos de los diferentes recintos penitenciarios pertenecientes al sistema tradicional de prisiones. Los privados de libertad que conforman los equipos participantes pertenecen a las cárceles de Cotuí, Barahona, Salcedo, la Penitenciaría Nacional de la Victoria y Nagua, así como en la cárcel de La Vega, el 15 de Azua, Baní, el Ceibo y San Juan. El acto inaugural del evento deportivo fue realizado en el Palacio de los Deportes, mientras que la Jornada Nacional de Baloncesto se desarrollará en diferentes centros penitenciarios a nivel nacional. Con la práctica de los deportes como terapia ocupacional, la Dirección General de Prisiones cumple con lo que se establece en la Ley 224-84 sobre régimen penitenciario en lo relativo a la integración de los internos a labores que contribuyan con su reinserción social. Como parte del Plan de Desarrollo que realiza el Procurador General de la República, Jan Rodríguez, para la mejora del sistema penitenciario a nivel nacional, ha dispuesto a ampliar los programas educativos y deportivos en las diferentes cárceles tradicionales del país. El Procurador General de la República, el Procurador General de la República, Entre 2016 y 2017, más de 160 dominicanas han sido víctimas de feminicidios. No solo las familias completas han perdido una parte irreemplazable de sus vidas. No solo comunidades quedan descompuestas. Absolutamente todos las perdemos. Y se siente. Cada vez que al país se le arrebata el soporte indispensable de la mujer dominicana, decae la sociedad. Se oscurece el camino de las próximas generaciones hacia el desarrollo nacional. Combatir la epidemia de la violencia que afecta a la mujer en República Dominicana es una emergencia a la que todos nos toca responder. Ni una sola víctima. Únete. Actúa. Denuncia. Luchemos hasta eliminar la violencia contra la mujer. Hemos llegado al final de su programa Ministerio Público TV. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estuvieron con ustedes Luisa Ramírez y Laura Serrata. Nos veremos en una próxima entrega, amigos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.